5. Esta manguera permite realizar un riego controlado y elegir la velocidad de entrega de la gota. Es precisamente esta importante característica la que ahorra al usuario hasta un 70% de agua, lo que repercute en los costes de forma casi insignificante. El material especial con el que está fabricado evita la formación de algas y es resistente a los rayos ultravioleta. De 30 metros de longitud y con un diámetro interior de 12 centímetros, una vez adquirida, la manguera se puede cortar a la longitud deseada. Con la compra del producto se incluye un tapón de sendros cable y tres accesorios. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. 4. También fabricada por Gardena, esta manguera de riego ofrece importantes ventajas. Lo primero y más importante, por supuesto, es su notable robustez, ya que es resistente a los rayos ultravioleta y está totalmente libre de plastificantes y metales pesados. Igualmente importante es la composición de la manguera. El uso de un tejido especial de PVC en espiral le permite soportar una presión de agua de 40 bares. Tiene una garantía de 25 años. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 3. Esta manguera extensible de la marca Gardena es quizás una de las mejores mangueras de riego en función de la relación calidad-precio. El paquete le proporciona todos los accesorios que necesita para llevar a cabo su tarea de riego, incluyendo un conector en T y dos terminales. Gracias a su diseño especial, la manguera es capaz de garantizar un riego uniforme, ya que la presión del agua es la misma en todos los puntos. Actualmente está disponible en varias versiones, cada una de ellas con precios diferentes y equipadas con más o menos opciones. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 2. Fabricado por la marca Swinga, sinónimo de calidad y fiabilidad, este producto es uno de los más populares entre las mangueras de riego. El elemento que más caracteriza a la tubería es su gran resistencia. Soporta perfectamente soluciones acuosas de ácidos, álcalis, sales y la mayoría de los disolventes orgánicos, lo que garantiza un riego sin problemas de cualquier tipo. Es portátil y extensible hasta 50 metros. Ampliamente utilizado en el suministro de agua potable, cuenta con un sistema de presurización en su interior. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 1. Un producto de la marca Iritec que ofrece un rendimiento realmente óptimo y que está fabricado con materiales de alta calidad como el polietileno PN6 y resinas de alta resistencia. Rígida, compacta y bastante pesada debido a su composición. Esta manguera de baja densidad permite no sólo el riego superficial sino también el riego por goteo. Tiene una increíble resistencia a los esfuerzos mecánicos y es capaz de soportar las deformaciones provocadas por el montaje de los accesorios. En la descripción encontrará el enlace a este producto.